espero que no uy no ven el policía van a andar de la cama ok 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 hoy vamos a jugar este otro juego bueno, yo lo llevo avanzado pero hoy les quiero mostrar como es es muy gracioso y muy realista o sea, yo ya estoy muy bien uy ok, como no tengo tiempo de lluvia uy, pon los pilus uy aquí vamos a elegir otro nico ehm y le puse la cara que le puse uy, uy i uy estoy bueno y le puse la cara que se lo pone en cámara neta y en youtube le voy a enseñar como se hace uy si de cada otra vez no me hacen como despertar uy ui ui torcido uy se cayendo vamos a entrar con otro carro con este se cayó y para que mucho nivel pero no tengo esto pero me interesa el transporte más y secretos y también podemos no es la de un café de personal hay que ver con este si me vean ay 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 vamos a cambiar de persona ¡Ay! ¡Nope! ¡Ven! ¡Ese es serio! ¡Ay! ¡Uy! ¡Sí, definitivamente! ¡Sí, Juan! ¡Ay, por qué me venga apreciado! ¡Ya no, Nico! ¡Uy! A ver, ¿qué es lo que veo? ¡Uy! ¡Ay, ya no hay por qué! ¡Todo es un zombie! ¡Tomo si no sumen este juego! ¡Pero para enfocar esto! ¡Tú! ¡Ay, ya no hay por qué me voy a sacar la ala! ¡Ay, ya no hay por qué me voy a sacar la ala! ¡Ah, ya no hay por qué me voy a sacar la ala! ¡Ah, ya no hay por qué me voy a sacar la ala! ¡Sí, ya no hay por qué me voy a sacar la ala! ¡Ay! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Uf! 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 Me topo el día de hoy Encuentro este juego Y adiós Adiós